Buenos días, muchísimas gracias por asistir a esta presentación de una nueva edición de la Transvulcania Bike, que sacamos en este caso desde la Sociedad Pública de Desarrollo de la Isla de La Palma, de Sudepal, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y, por supuesto, con el respaldo decidido de la Consejería de Deportes del Cabildo Insular de La Palma. Es una prueba atípica, en un año atípico, en un año excepcional, pero que, sin embargo, hemos podido fijar en el calendario y, sobre todo, con un índice de participación elevado, en este caso en la modalidad de descenso exclusivamente, donde pasamos a tener un total de 78 inscritos, 59 personas vienen, 59 los corredores vienen procedentes de otras islas y 19 palmeros. Va a ser una jornada que promete, que la verdad que es todo un reto deportivo, los corredores vienen con muchísimas ganas y, más allá del espectáculo que se puede dar, es una prueba deportiva en la que va a haber un duelo entre titanes, en este caso sobre ruedas, y, sinceramente, contentos de poderla sacar adelante, de que todas las personas que vengan de fuera puedan sumar en un momento como este y generar su aportación, muchos de los corredores vienen con sus familias, con lo cual eso es una contribución también que se hace para dinamizar el sector empresarial y el sector económico en un momento como este y, sobre todo, desear a todos los corredores la mayor de las suertes, que disfruten de la isla de La Palma, que disfruten de los paisajes por los que discurre, en este caso, esta edición de la transvulcania, aquí, en pleno Santa Cruz de La Palma, en la capital de nuestra isla, y, fundamentalmente, que además pone en valor un recurso natural y paisajístico como es el sendero por el que discurre. Buenos días a todos. Agradecer al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, agradecer también a Sode Pal, la figura de su consejera Raquel Díaz, la presencia y la apuesta en conjunto porque el deporte en la isla de La Palma siga adelante en estas circunstancias atípicas, como decía la consejera. Un recorrido, un descenso con un recorrido atípico, un recorrido de 8 kilómetros de descenso, nada habitual dentro de este tipo de modalidad, pero algo diferente que hace diferente a la isla y hace diferente a este descenso. Creo que tenemos que ser valientes en estos momentos y prueba de ello es poner en marcha, como dije antes, esta transvulcania bike cuando hubiera sido mucho más fácil acogernos a no celebrarlo y esperar a próximas ediciones. Pero entendemos que el deporte tiene que arrancar, como tiene que arrancar las demás cosas en la vida y por lo tanto reiterar ese agradecimiento a todo el equipo de Sode Pal, también a todos los técnicos que han hecho posible el montaje de esta prueba, ese paso adelante que están dando al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, que como siempre colabora en este evento y claro está, a la consejera, como dije, Raquel Díaz. Bueno, empezamos mañana viernes con la entrega de dorsales para luego llevar a cabo esta prueba que creo que va a quedar en el recuerdo, el número de inscritos es bastante significativo y recordar por último una prueba donde vamos a hacerla sin público, extremando todas estas medidas de seguridad con el fin de poder seguir desarrollando eventos deportivos en la isla de La Palma. Por lo tanto, ahora solo queda realizar la prueba, que disfrutemos todos y que la experiencia y los resultados sean los satisfactorios para poder continuar en esta senda. Muchas gracias a todos y ahora toca subirse a la bicicleta y disfrutar de esos 8 kilómetros de descenso dentro de esos parajes que hablan mucho de la isla y que gracias a ellos también son un reclamo para todos aquellos que quieren visitar la isla de La Palma. Muy buenos días y gracias a todos. Buenos días a todos y a todos. En primer lugar, decirles que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma estamos muy contentos que, como bien dices, en este año atípico se celebre la modalidad de descenso de la Transvulcán y Abay en nuestro municipio. Quiero agradecer al Cabildo, como a su depal, su valentía por sacar este evento deportivo adelante. Ya que la situación actual vuelve más complicada la organización de cualquier tipo de evento. La celebración de este evento es una oportunidad para la isla de La Palma que fomenta tanto el deporte como el turismo y elcio activo en la naturaleza. Es por ello que apoyamos siempre desde el Ayuntamiento este tipo de eventos en nuestro municipio. Y para finalizar nada más, solo me queda desearle mucha suerte a todos los participantes y que disfruten mucho del recorrido desde Fontolén hasta la Plaza de Candelaria.